Yo quiero que el silencio de la noche no se envuelva Yo quiero que un rayito de la luna nos corrije Y quiero que levante ya por fin la niebla Y comprendas por favor lo que te dije Y una vez comprendidos los dos Alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo ¡Ay! ¡Qué bonito es creerse de noche! Y más cuando hace luna Yo quiero que tu vida y que mi vida no se insulten Yo quiero que tus labios y mis labios no se engañen Y quiero que se adoren más de lo que sufre Y que el tiempo y el amor nos acompañen Y una vez comprendidos los dos Alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que el silencio de la noche no se envuelva